Preparamos esta nota del encontronazo que se dio ayer porque sale una fotografía que manda el equipo de Cristian Nodal hospitalizado, canceló su participación en la feria de Pachuca, pero después de que sale el comunicado de alguna forma en los medios de comunicación, que ahí está el comunicado que dice, comunicado urgente a todo el público, que adquirió sus boletos para el evento mañana 2 de octubre en el palenque de Pachuca, Hidalgo, se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Cristian Nodal no vamos a poder estar Nos vemos en la necesidad de posponer la fecha, ¿no? Y sale la foto de Nodal, supongo esa mano es la de Ángela No, si es de Ángela porque le hice zoom y trae las uñas, ves que Ángela las trae bien largas y arregladas y son sus uñitas, no es enfermera Este comunicado se replica en redes sociales y de repente que la mamá de Nodal pues se sube al tren Cristi Nodal, acuérdate que ella es influencer, Cristi Nodal y hace marcas y todo Y entonces coloca este comunicado en sus historias que dice, cuídemelo bien, haciendo alusión al tema que acaba de lanzar Pepe Aguilar Cuídemela bien, cuídemela bien y en esta nota les explicamos cómo está bien el zarpazo A más de dos meses de la boda de Cristi Nodal y Ángela Aguilar parece que las diferencias familiares ya comenzaron Ayer se difundió la noticia de la cancelación de Nodal en el palenque de Pachuca Y su oficina informó que por causas de salud la fecha no se realizaría, publicando una foto del cantante hospitalizado Minutos después de la noticia la mamá de Nodal repostió el comunicado y de manera irónica Colocó un mensaje con el hashtag parecido al nombre de la canción de Pepe Aguilar, cuídemelo bien Haciendo referencia a la canción de Pepe llamada Cuídamela bien, donde hace alusión a cómo la pareja se casó sorpresivamente Y dejando claro que él no permitirá que Nodal le haga lo mismo que le hizo acaso Pero eso no fue todo, la mamá de Nodal también marcó territorio y posteó lo siguiente De acá para allá no se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz Sin duda, este zarpazo fue directo y haciendo alusión a todo lo que dice Pepe en su canción Donde deja entrever que quizá no estaba de acuerdo en que Ángela se casara de la manera como lo hizo Hasta el momento no se sabe del estado de salud de Nodal Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón Dios, Dios, te voy a decir lo que quiso, ahora sí que me gustaba sección ¿Pero apenas llevan un mes de casados o cuánto? Dos meses, dos meses Y según tres días de novios, según nuestras cuentas y las cuentas de ellos son tres días de novios Dos meses de casados Pero en realidad es que las malas lenguas dicen dos meses de novios más dos de casados Pero terminó con esta casú hace tres O sea, no cuadran las cuentas, pero eso ya no importa No, es que ellos fueron novios antes No existía casú, no existía la bebé Pero eran de mal y casada Estaban muy chiquitos Por eso, pero ya antes de casú ellos ya habían llegado a un acuerdo de mandar Pero acuérdate que dijo, esto fue nada más una pausa, el amor sigue, o sea Sí, que ya le traía lo que quiso decir Nodal, yo te traigo el ojo, tú vas a ser mi esposa, déjame divertirme, déjame ver Belinda, casú, no funcionaron Y a ver cuál más, y luego ya No, porque ya se lo advirtió Bueno, lo que quiso decir Cristi Nodal, mamá de Cristi, es viejo metiche, literal se lo dice así Viejo metiche con suegro, déjelos en paz, son mayor de edad Y aparte todavía le dijo que sus estrategias son nefastas Porque toda la canción ataca a su hijo Obviamente como madre dices, oye, que tienes que estar atacando a mi hijo Porque en la canción dice, casi casi me la robaste, me la quitaste Y deja a Ángela como tontita Porque se ve que ella no piensa, no habla y que él llegó a robarla Como si fuera un pan en la panadería Yo voy a diferir ahí, porque lo cierto así es que Pepe y las circunstancias que pasaron Sobre todo de Casu, de Inti Yo creo que los primeros párrafos de la canción de Pepe son muy claros Al final el forajido es Cristi Nodal Creo yo que como padre tiene que protegerla de alguna forma Porque obviamente esta chica hace como su voluntad Pero tampoco creo que esté pensando claramente lo que pasó con su ahora esposo Porque deja a una bebé con, como lo decimos, no nos salen las cuentas Entonces ya andaba con Ángela mientras estaba con Casu Como sea, es un tema complicado Lo que sí es cierto es que Pepe ha estado soltando zarpazos paulatinamente Se fue a Colombia y en Colombia él ventiló que él pagó la boda Cuando ese costo de la boda es como quitarle un pelo a un gato a Pepe Tampoco es como que le haya costado dos millones de dólares No, pero sí le costó Y además eso se estila Si no, pues no hubiera dejado que se casaran No hubiera pagado Pero ahí voy a refutar La hacienda se hará muy nice Ponduca el platillo, dos mil pesos, dos mil, lo que sea Pero también vamos a ser sinceros Fueron veinticinco invitados también Pepe se quiso adornar Yo pagué A ver, adórnate La boda fue de mil invitados De quinientos O sea, vamos Pero todavía falta la de la iglesia Sí, pero él ya dijo Yo la pagué Y vamos Es así como puta Fueron veinte invitados también, Maxin Tampoco que se pase No fue para tanto Entonces desde ahí le está soltando zarpazos Muy bien escrita el tema Porque creo que es una tiradera romántica Tipo lo que hizo Residente con J Balvin ¿Se acuerdan que le dio contuvo? Creo que esa está muy bien escrita Creo que está muy clara Yo le doy la razón a Pepe Porque cualquier papá en una condición Tiene que cuidar a sus hijos Pero estás de acuerdo que se está cuidando Pero ya se casó Ya es harina de otro costal Bueno, pero pues en una de esas no quiere que sufra Imagínate que la deja embarazada como acaso Y después regresa con Belinda No, pero no es lo mismo enfrentarte a Pepe de dos metros El Cristiano Nodal Corri patitas pa' que te quiere Imagínate Imagínate con dos metros de altura Pepe Pero Nodal le da la cintura La verdad Le da aquí arribita de la cintura A Pepe Yo sí le doy la razón a Cristi Porque ya han varias veces que ataca a su hijo Tando a entender Hasta que ya ahorita le puso un alto Ahora Pepe no se va a quedar callado No Porque aparte de que le dijo metiche Le dijo que sus estrategias no funcionan Y prácticamente le dijo Déjenos vivir señor metiche Ya son mayores de edad Yo no sé Ahora hay un tema importante Cristiano Nodal es muy cercano a su familia Incluso cuando estaba con Belinda Viajaban todos en el jet O sea, Cristiano Nodal era como la parte La cabeza de la familia Digámoslo así Llega Ángela Y ahora si se fijan Desde que empezaron a salir Y hasta el día de hoy Todo es Ángela Nodal Ángela Nodal Ya no están estas fotos familiares Ya no están estos viajes Entre la mamá El papá La hermana Bueno, también También la mamá Tiene que soltarlos No puede andar todo el día de pegoste Acuérdate que la bronca con Belinda Fue porque estaba de pegoste Con Belinda Esa fue la circunstancia Es que ella llevaba a la mamá Al papá y al hermano Ahí eran tres Y Nodal llevaba los suyos Y entonces ¿Quién cuida los suyos? Pues cada quien Exacto Vamos a corte